Bien, ahora nos vamos para Colombia. Vamos a recibir el escenario al grupo Cali Sanzas para el mundo. ¿Todo bien Cali? ¡Guapa! ¡Adi! ¡Adi! ¡Anda y gusta el mundo! ¡Si no viene Sabón... ¡No tocohhh, ni Tampo's! ¡Si no viene Sabón! ¡No tocoCovid before! ¡Si no viene Sabón... ¡No tocoCovid before! ¡Si no viene Sabón... ¡No tocoCovid before! Lasta bala a contactar, para que승e mañana ¡Si no viene Sabón... ¡No tocoCovid before! Si no quede el tapón, no toco mi tapón, si no quede el tapón, no toco mi tapón. Vete a verlo en un caliente, con mi rumba de color, si no quede el tapón, no toco mi tapón. Vete a verlo en un caliente, con mi rumba de color, si no quede el tapón. Vete a verlo en un caliente, con mi rumba de color, si no quede el tapón. Vete a verlo en un caliente, con mi rumba de color, si no quede el tapón. Vete a verlo en un caliente, con mi rumba de color, si no quede el tapón. Vete a verlo en un caliente, con mi rumba de color. Vete a verlo en un caliente, con mi rumba de color, si no quede el tapón.